¿Qué es lo último que recuerdas, Dani? Nos dijo que corriésemos. Conseguiste sobrevivir porque eres una chica poco común. ¿No estás sola? Ya no. ¿Sabéis qué son los mutantes? ¿Alguien quiere compartir su primera vez? Ray. Tenía 13 años. Creí que era un sueño. Perdí el control. ¿Sam? Sentí pánico. Hice daño a mucha gente. ¿Roberto? Mi novia. La quemé. ¿Ileana? Maté a 18 hombres. Uno tras otro. Esto no es un hospital. Es una jaula. Es importante descubrir cuál es vuestro poder para poder curaros. Pude ver algo que creo que no quería que viera. No estamos aquí para curarnos. Este lugar encuentra tu peor miedo y te enfrenta a él hasta que te mata. Está ahí. Podemos salir de aquí. Juntos. Disculpa. Entrape. ¡Gracias!